¡Bienvenido, mordito! Qué espectáculo estar con ustedes hoy en este inicio de semana a hablar de farándula local y el ambiente está prendido. Yo tengo que contarles algo, yo necesito pensar en voz alta porque hay un tema que me tiene harta, señores. En esta ocasión, Bettina y... No, 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 para esto aquí. Las gafas aquí significan tristeza. Tú no crees que te vas a escapar y te vas a hacer el loco. Sé lo que yo estaba evitando. Magali, Magali es la mamá de este ser. Dice que matan y asesinan por teléfono. Es la mamá biológica y yo soy la madre putativa. En teoría, Magali me lo entregó a mí desde que él está en la capital. Primero que todo quiero que sepas que yo lo dejé a él bien. El jueves dijo que con unas zapatillas no pudimos ir. O sea, para que tú veas que yo hice mi paso a paso. Yo lo fui a acompañar a sacarle el carro, todo bien. Y yo hice así, Magali. Y él vino con ese pelo así. Ese pelo es lo único que trae problema. Ahora mismo la policía me está pisando. Entonces yo avísame desde ya qué es lo que tú quieres. Yo no creo que un color de un cabello defina el destino de una persona. Pero basado en los hechos, yo evitaría cualquier volumen 30 y cualquier número de cualquier cosa de eso. Somos un pueblo con unas costumbres y unos valores. Yo reconozco que yo tengo mis caídas. Yo me caigo y a veces me desenfoco y me desenfreno un poco. Pero yo me estoy recogiendo. Yo dije que yo me estoy recogiendo de aquí a que termine esta temporada, compañera. Primero que todo, yo me niego en producción a seguir trabajando con él con ese pelo. Dos cosas, dos cosas. Rápido a la audiencia para avanzar de una vez. Primero, mañana me voy a venir con él. ¿Quién te hizo ese tinte a ti? ¿Quién te hizo ese tinte? Giuliani. ¿Qué fue, chomba? Eso se ve mal. Pero todo el mundo alrededor tuyo te abre la puerta y se presta para ese desorden. Pero tú lo pones a bailar. Que salga el payaso, eh. Y él no se tapa la cara para bailar. ¡Bienvenido, mordiditos! Ahora sí vamos a empezar hablando de parándulas y... ¿Quién es, Betina? Usted no le hagan coro a él, que aquí todos estamos bravos. Ya yo necesitaba sacarlo de mi sistema. Betina es una farsandulera panameña que dio sus pininos en la cáscara. Venga, venga, que está guapo, tal. Muchas gracias, tú también estás muy buena. Muchas gracias, señora. Hay un contexto que aquí la gente tiene que entender. El humor de la cáscara es un humor de hace 25 años. Lo que antes se percibía como gracioso, lo que antes quizás no era insulto, ahora sí lo es. Hay muchos movimientos que han surgido en estos 25 años. Hacen que la percepción de los chistes o de la manera de, digamos, de presentarse de antes no sea la misma de ahora. O sea, Betina es una mujer que ha crecido mediáticamente en medio de la cáscara. En medio de chistes que son bastante machistas, un humor misógeno. O sea, crítica social también, pero que maneja ese humor. Y quizás por eso, para ella, esto que ella plantea aquí, es algo que ella no lo percibe como algo alarmante. Y resulta que Betina hizo un tweet que hizo que muchas personas le cayera en crítica. Especialmente si me preguntan a mí, yo considero que es porque estamos en un momento en que precisamente este tema se está peleando bastante, tú sabes. A mí me gusta que este tweet haya alertado. Sí. Porque eso habla de que ya hay un despertar de la conciencia social y de que las mujeres estamos entendiendo las cosas de una manera más inteligente y de una manera global. Gracias a todos los que fueron parte de este lindo momento. Esta es la primera vez que una bulla en redes sociales habla bien de nosotros. Como sociedad y como país. Alarmante, sin duda hubiese sido que el tweet pasara desapercibido. Pero hay muchas mujeres que se están levantando y yo soy testigo de eso. En fin. ¿Te consta? Me consta, soy testigo, dijo mi tía la adoradita. Hola. No entiendo las mujeres que se ofenden porque un hombre en la calle les tiró un beso o les dijo un piropo. ¿En serio? ¿Sabes cómo puedes desarmarlo? Tíraselo de vuelta y verás cómo queda frío. Eso hago yo. Queda un poquitito. Lo que me provoca es tocarte las nalgas. Señores, yo creo que hay que respetar un poquito. Yo le voy a explicar a Betina por qué las mujeres ofenden. Yo no creo que Betina… O sea, no busco ofenderla. Eso es lo que quiero que quede claro. Yo no creo que Betina haya sido una persona sexualizada. O sea, Betina no es una mujer que la han puesto en un lugar de objeto sexual. Betina siempre ha sido mediáticamente como la mujer divertida. Y ella no sabe lo que se siente. Que te envuelvan un objeto sexual. Yo creo que por eso Betina no lo entiende. Quizás Betina no entienda la situación. Pero si ella entendiera que ese piropo es mucho más que un piropo que una agresión. Y que esa agresión, lastimosamente, muchas veces es la puerta en la crianza de los hombres para dar el consentimiento que nadie les dio porque ellos solo se lo dieron para abusar, violar, maltratar a una mujer. Quizás si ella lo entendiera de esa manera. Yo creo que a Betina nunca le ha pasado eso. A Betina yo creo que siempre la han piropiado desde el lado de que es conocida en la farándula y que ella es divertida. No desde un morbo de… Te lo quiero a su rap. Eso sí, me estresa. Yo creo que principalmente lo que minimiza esta situación con Betina es que yo recuerdo su trabajo en La Cascariera. Precisamente ella la que daba la vuelta, las mujeres también. Fue entender también de que no era exactamente lo que quería. Pero precisamente el tema de las redes sociales que hay que tener cuidado con todas estas cosas. A mí me parece más bien que Betina al regresar a La Cascariera está tratando… De regresar también hasta de manera de pensar o públicamente. Que definitivamente a nosotros… A mí me gusta mucho el trabajo de ellos y hablando bien en serio. Yo incluso fui parte en algún momento de DJ Rumble y todas estas cosas. Yo no sé, quiero como un jacuzzi. Un jacuzzi. Quiero un jacuzzi. Yair quiere un colchón, tú quieres un jacuzzi. Estamos bien gente. Quiero que sepas que estoy perdiendo la sensibilidad así que creo que ya tengo que ir para afuera. Yo no creo que ella lo quiso normalizar. A mí me dio la impresión de que quiso desdramatizarlo. Desdramatizarlo. Quiso como hacerlo como chill, como fluya. Como que le pueden contestar y no pasa nada. Exactamente. Y no es la realidad. Yo creo que no es la realidad. De hecho, hubo una catarata de tweets y también… Bueno, hay que decirle a Betina también que no es lo mismo caminar en San Francisco, calle 50, Paitilla, donde hay seguridad en cada esquina que tampoco se garantiza que no te pase. Lo que te quiero decir es que no es lo mismo caminar ahí a que tú te vayas a meter en un gueto oscuro donde no llega la luz. Y esto no es para criticar al gueto. Lo que estoy criticando es que por qué no hay policía ilusa en esos lugares y debería haber en todos lados. Pero bueno… Termacusan de delincuentes. Valeria del Carmen le responde a Betina, de casualidad, ¿andas a pie? ¿Diario de transporte público o algo así? Si la respuesta es no, bueno, no es seguro hacer eso porque básicamente te pueden corretear y hacerte un daño. A lo que Betina le contesta, camino bastante en la calle, créeme, y no he sentido miedo aún, gracias a Dios. No es agradable, no es cool, nadie tiene que tirar besos ni hablarle a quien no conoce. Gracias, Holguita. Eso de piropo es muy subjetivo, vamos baby, tienes una hija, créeme, no querrías que nadie con quien ella no tenga confianza le hable ni le tire besos ni nada. A mi hija le enseñaré a defenderse en piropo, en serio, ay amiga, por favor. Betina, no es solamente educar a nuestras mujeres para que sepan defenderse, es educar a nuestros hombres para que no falten el respeto. No hace falta un hombre que defienda ni hace falta una mujer que sepa defenderse, hace falta hombres que respeten y que entiendan que un piropo es acoso. Y que tú no debes tener una interacción con alguien que no te la pidió. A mí me ha pasado que yo he ido a la calle, a la disco, a algún restaurante, yo veo a un chico que me gusta, yo lo miro. Pero si yo veo que la persona quita la cara, yo no lo miro más. Eres liso, mira lo que metieron hoy en medio de esto, Shushi. Mira, ve. Y mira las que pusieron a mí. Mira, ve. Son bien lisos. Yo creo que a Betina le hace falta todavía un poco de transitar para entender la situación como tal. Creo que también tiene que ver con que no todos hemos vivido lo mismo. Yo lo resumo en que yo siento que Betina no ha pasado por esta situación. Discúlpame Betina, yo sé que no lo hiciste con la intención, pero fue un mal comentario. Punto. Mónica de 40 principales, Chaco, cuatro segundos. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.